¿Quieres saber que tiene la Trainer Toolkit? Quédate para saber si conviene o no conviene comprarla Yo de partida te digo que si conviene ¡Dentro vídeo! Hola que tal gente de Youtube y amantes del TSG El día de hoy vamos a canjear un código de la Trainer Kit Así que estoy bastante emocionado Por eso yo quería este Trainer Kit por los DDNs y por los sobrecitos Por las fundas, los protectores Así que vamos a escribir el código Bueno, da lo mismo si lo ven ustedes porque ya va a estar canjeado en su tiempo Así que no hay problema Soy un poquito lento y no puedo utilizar el lector de la cámara Bueno, si ustedes quieren canjear códigos de los sobres Pueden entrar aquí, donde sale el paqueteto Y después les sale esta opción Si inician el lector QR Pueden poner el código frente a la cámara Y canjear el código Así que por si no sabían Esa es una forma de canjear los códigos físicos al online Generalmente no te tocan las mismas cartas Pero te tocan alguna que otra Cartita buena, buena, buenita Trainer Toolkit, canjear Sí, vamos a canjearlo Oh, qué bonito Los protectores, pibe, míralos Están hermosos Las fundas Los dos DDNs Que los vamos a poder cambiar y conseguir sobrecitos O los dejamos ahí porque son Alte alternativo Uh, la comunicación Pokémon En arte alternativo Sí, alternativo Velos Ball Que ya tenemos unas cuantas por allí Y eso Esta es la Trainer La Trainer No es tanto No es tanto Bueno, los DDNs valen su precio Están como a 8 sobres cada uno Más o menos Por ahí Pueden bajar un poquito Y qué más viene Viene Oh Vienen dos órdenes del jefe Las cuales ya tenemos unas cuantas Tenemos 2 3, 4, 5 Podemos cambiar una Roxy Vienen dos Roxy's Viene Soldadora Está bastante Parejo y equilibrado Para poder armar barajas Por ejemplo Viene la Soldadora Investigación de los Profesores Qué más viene Uh, un sello de reinicio Hay un sello de reinicio nuevo ahí Este Vienen dos sellos de reinicio Con el arte alternativo Bastante Qué guay Oh La fábrica La gran chimenea Chimenea gigante No la tenía No sé, sí tenía Pero Que sobren, a que falten Cristales de fuego Y eso Hmm Energía hada Energía hada de la nueva Ojito ahí Que no salía No salen en los sobres Esta Esta ilustración Con los brillitos ahí No salen En ningún sobre De espada escudo Ni rebel clash Ni darkness of blaze Así que Si quieren tener energías hadas Actualizadas Tienen que comprar el trainer kit ¿Dónde pueden comprar el trainer kit? Lo pueden comprar en Ptsghoststore.com Allí tienen un 5% de descuento Uh, viene un metal patch Metal patch Platillo metálico 5% de descuento Repito Para comprar en Ptsghoststore.com Y si Quieres comprar el producto físico Y jugar cartitas Está New Pyrexia Si lo compras en físico Vienen sobres Y esos sobres Los pueden canjear en el online también Te viene el código En el cual Aparece el DDN Y Las Fundas Los protectores Y Estoy bastante Conforme Por decirlo así Sí Porque Con El código Por sí solo Ya está bastante carito Nosotros lo conseguimos Un poquito más barato Gracias a un amigo Acá de Arica Así que Gracias Leo Por Vendernos el código Un poquito más barato Y eso Un video cortito Para ver Si conviene o no conviene Para lo físico Puede convenir Porque tienen Los DDN Más códigos Más cartas Para el online Ay Para el online Comprar solamente el código Yo lo compré Principalmente por la funda Sí Porque DDN Ya creo que tenemos varios Por allí Por allá Pero todos con candado Si tengo 3 DDN Con candado Y todos los DDN Los puedo cambiar Puedo cambiar uno Me quedo con 4 DDN No es malo No es malo No es malo Y eso gente Un video de apertura Bastante express Vienen 3 energías Básicas de cada uno 2 energías gemelas 2 energías Rainbow No Prisma Aurora 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 2 energías velocidad No viene la energía Horror Pero bueno Exploración de verde Que no está mal Globo helio Que se va a jugar bastante Cinta vitalidad Que también está awesome El estadio de hoyuelos Por si acaso Pokegear Con altartel Nativo Está bonito Parece una 3DS Con una mamadera al lado Incienso evolutivo También vienen Y vienen peonzas De dado Es como la base Para armarse Cualquier baraja Así que puede servirles Para las personas Que están iniciando Si Porque te vienen Todos los partidarios Que puedes utilizar Bueno gente Fue un video Bastante cortito Recuerden Ptsghostor.com Allí pueden encontrar Este código Para canjearlo Y canjean exactamente Lo mismo Que tenemos En pantalla Y en New Pirexia Van a encontrar La cajita física Con los protectores Reales Con los DDNs reales Con más sobres Para abrir Y eso gente Por mi parte Me despido Nos vemos En el próximo video Muchas gracias Bye bye Chau Chau